Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer una puerta corrediza. Tengo estas tablas de pinotea que me trajo un cliente y las quiero reutilizar para hacer una puerta corrediza. Como ven, no son muchas, entonces el reto de este proyecto es sacarle el máximo provecho, ¿verdad? Es primeras al máximo, son maderas de piso, entonces son bastante gruesitas. Lo que voy a hacer yo es abrirles a la mitad. Como es una puerta corrediza y quiero que sea liviana y solo se va a ver un lado, yo atrás voy a usar un fenólico de 9 milímetros y voy a hacer todos unos montantes, un esqueleto para después al frente pegar esta madera. Entonces, si es delgadita y si es finita, a mí eso no me preocupa. Yo lo que quiero es algo simplemente estético. Es una puerta corrediza que va a ser bien livianita, simplemente para dividir dos ambientes. Entonces, vamos a empezar a abrir la madera, a ver cuántas tablas puedo obtener. Por ejemplo, esta la tengo que descartar porque está muy podrida. Y bueno, después de sacar todos los descartes y ver las tablas que tengo disponibles, tratar de armar el dibujo. Es una puerta tipo granero, pero quiero concentrarme en todo lo que sea la parte visible, los costados y la parte del frente de la puerta que se vea todo pinotea. Bueno, primer paso fue abrir la madera en dos partes, cada listón, cada clavador. Esto era madera de un piso antiguo, por eso tienen tantas marcas de clavos, porque claro, eran los clavadores del piso, que el cliente remodeló la casa y bueno, les oraron y quiso usarlos en la puerta. Lo primero que les decía, bueno, abrí las maderas en dos, confieso que limpie el disco antes de arrancar. Siempre los lunes, al momento que grababa esto era el lunes, siempre los lunes limpio el disco con jabón para que corte mejor. Yo trabajo mucho con pino y el pino es una madera muy resinosa que tupe los dientes del disco y eso hace que queme un poco la madera y pierda filo el disco, ¿verdad? A veces no es falta de filo, sino que está tapado de mugre y bueno, resina, grasitud que larga la madera. Y sobre todo la pinotea que también es una madera muy resinosa, ¿no? Por eso es la clave que dura tantos años. Después de abrir la madera en dos, las cepillé, también con cuidado de no toparme ningún clavo. ¿Qué pasa? El cliente las limpió, bastante de clavos. Yo leí una chequeada, pero a veces cuando abrimos la madera adentro encontramos alguna sopresita, algún clavo viejo, algún tornillo, pero en este caso estaban bastante limpias. Después de cepillarlas las dejé hacia un costado y me puse con la parte trasera de la puerta que le dije antes que iba a ser de eucaliptus de 9 milímetros. Entonces corté mi pieza que mide 209 de alto y de ancho tiene 83. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Sí, 209 de alto va a tener la puerta por 84, pero bueno, ahora le va a costar 83 centímetros porque después le voy a poner unos tapacantos, pero bueno, eso le voy a mostrar más adelante. Con lo sobrante de eucaliptus corté unas tiras también que van a formar el esqueleto de la puerta. Estas tiras son de la placa misma de eucaliptus y las corté en la sierra para después usar como necesidad de esqueleto. Ahí empecé a pegar estas maderitas que forman el esqueleto y usé pur, como siempre, este año me vieron mucho usar este pegamento. No usé tornillos ni clavos, no lo vi necesario. Es simplemente una puerta que va a ir colgada, no lleva a ningún tipo de fuerza, no es una puerta de seguridad ni nada, así que empecé a pegar nomás. Esa parte de arriba que es más ancha, tiene 16 centímetros, el listón que ven ahí que estoy prensando, y el abajo es de madera sólida. ¿Por qué el arriba tiene 16 centímetros? Bueno, porque ahí van las ruedas atornilladas al riel, donde va colgada la puerta. Y el abajo tiene madera sólida porque, por lo general, estas puertas corredizas, abajo hay una ranura para que va una guía atornillada al piso, para que la puerta no pivotea, ¿verdad?, al momento de utilizar. Entonces le dejé madera dura para poder tener un margen para poner la ranura con el router, ¿verdad? Para agujerear que esté sólido, porque creo que la madera sólida va a aguantar mucho más años que el contrachapado. Después de poner la parte de arriba y de abajo, me puse a pegar la parte del esqueleto, lo que es el perímetro, también, mismo esquema, pegamento pur y prensas y estas tiras de eucaliptus. Recuerden que estas tiras no se van a ver porque después va todo cubierto con pinotea, ¿verdad?, con la madera. Así que me pude dar el margen, ¿verdad?, me pude dar ese bonus de usar cualquier tipo de madera. Incluso usé también unos retazos de MDF que tenía en el taller, que está viendo ahora, porque eso queda todo tapado, ¿verdad?, queda todo por la parte de adentro y no se ve. Bueno, amigos, ahí está la estructura de la puerta pronta y le hago un resumen de lo que es hasta ahora. Ahora, lo primero que nada fue cortar el contrachapado, que es de eucaliptus y mide 9 milímetros de espesor. Quiero que sea una puerta liviana, ya que es una puerta con realiza de colgar, entonces me enfoqué en que sea algo delgadito, algo fino. La puerta va a medir 2.09 por 83 centímetros. Y bueno, yo le armé ahora todos los montantes, también pegados con pulgretano, sin tornillos ni nada, solo pegado. Y de espesor esto tiene 18 milímetros. Acá usé dos tiras de contrachapado, que miden 9 cada una, entonces suman 18. Y acá le puse este peso de MDF que tenía en el taller, unos sobrantes, que también miden 18. Así que todos los montantes van a medir de espesor, van a medir 18. El montante de abajo es de eucaliptus, es de madera sólida, ya que acá le voy a hacer luego, al finalizar, una ranura para que corra la guía, ¿verdad?, que corra de punta a punta, la que va atornillada del piso, bueno, va a correr dentro de esta ranura, entonces decidí usar madera sólida para que la ranura resista más lo que es el desgaste, ¿verdad?, de la puerta todo el tiempo. Después, en la parte de arriba, este montante también lo hice un poco más ancho, ya que las ruedas corredizas van sujetas con dos tornillos, entonces le dejé el montante más grueso para tener espacio, ¿verdad?, algo sólido para tener para hacer los agujeros. Bueno, ahora sí podía empezar a pegar madera, la verdad que lo que hice fue distribuirla sobre la puerta y ver cuáles eran más lindas y cuáles eran más feas, y pensar cómo iba a utilizarlas todas y que me rindan. Esa fue la clave. Estuve dando vueltas a la cabeza, más o menos el diseño, y cómo sacarle el mejor provecho de la madera. Estoy muy justo de madera, estoy muy justo la verdad, pero bueno, ahí radica el reto. Yo le quiero hacer una especie de marco, como esa puerta que ven ahí, que el marco sea más grueso que la parte interna. Entonces, para eso, decidí usar MDF, corté unas tiras, y las voy a pegar a esta chapa de madera, ¿verdad?, a esta tabla de pinotea, entonces voy a obtener una especie de viga falsa, un poco más gruesa, y con eso voy a hacer el marco. Así el marco sobresale hacia afuera, un poco más que la parte interna. Esa es la forma que yo tengo de ahorrar pinotea. Lo ideal sería usar pinotea sólida, pero al tener tan poca, la tuve que hacer en varias tiritas. Así que, vamos a hacer esas vigas falsas con este MDF, y con la pinotea, armamos el marco, y después sí, con el sobrante, hago las partes de adentro. Bueno, ahí procedí a acotar mis maderas, para hacer esta especie de marco. Que les decía antes que va a ser un poco más ancho, un poco más alto, para darle un poco de volumen, que la puerta no quede totalmente plana, que era que quede con un poco, que parezca real, ¿no?, lo más posible. Si bien es una puerta falsa, digamos, que parezca lo más real posible. Y bueno, también pude usar MDF, que estaba tirado en el taller, y bueno, antes que esté tirado, siempre está bueno reutilizar las cosas. Hay que confesar que la puerta no quedó liviana, como planteaba al principio, la puerta bastante pesadita, pero bueno, como va colgada con unos hierros a la pared, amurados, yo creo que va a andar bien de peso, va a aguantar bien el peso, pero bueno, no quedó tan liviana como yo me había planteado. Esta vez, también el mismo sistema, poluretano y prensas. Es siempre lo mismo, no usé ni un tornillo ni un clavo. Después de formar ese marco más alto, ahí sí me puse a poner las tablas del interior. Si bien estaban cepilladas, algunas les tuve que lijar un poco, con la lijadora, y después las fui clavando en los clavadores que le puse, ¿verdad?, pegados en esos montantes que hice, ese esqueleto. Fui pegando las maderas. Todas tienen agujeros, al cliente le gustó, así yo le mandé una foto. Es bien rústica la puerta, pero bueno, como el piso que tiene la casa, que él remodeló, también es esta misma madera, él quiere algo que combine, ¿verdad? Así que el piso y la puerta van a quedar muy, muy similar. Una madera muy antigua que debe tener fácil 80 años. La pinotea viene del hemisferio norte, que tengo entendido que crece de aquel lado. Bueno, crecía, porque creo que ahora ya no existe más. Yo la conocía de ese lado, ¿no? Del hemisferio norte, me decía un viejito, en una barraca de madera que viene de Canadá. Yo calculo que también viene de Estados Unidos, y también en algún país de Europa también podrá crecer, supongo yo. Ya que es una variante del pino. No creo que no haya crecido en la parte de Europa. Al fin y al cabo, hemisferio norte también. Bien, pero bueno, la verdad que no estoy muy seguro. Si alguien tiene más información, que me la diga. Acá lleva esta madera, embarcaciones. Llegaba desde España, desde Europa. Supongo que también de Estados Unidos. Y acá, en Uruguay, por ejemplo, se usaba mucho para lo que es casas. Aberturas, pisos, todo tipo de ventanas. Se usaba muchísimo todo lo que es tirantería del techo. La verdad que se usaba muchísimo. Ahí tuve que hacer un parchecito, porque no me alcanzaba. Y bueno, le pego un pedacito de madera. Pero si está bien unida la madera, si está bien hecho el corte, pasa sumamente desapercibido. Y creo que fue el único corte que tuve que empalmar. Después los demás quedaron bien. Y la madera me dio súper justo. La verdad, no me salieron ninguna madera. El cliente desnudo bastante bien con el cálculo. Ahí me tuve que ayudar con la prensa, para que las tablas unan bien. Pero bueno, es una puerta rústica. Como ven, van con clavitos, sin cabeza. No usé ningún tipo de sistema raro de anclaje. Quiero que parezca rústica y que parezca antigua. Así la quería el cliente. Pero es una cosa rústica, pero prolija. Tampoco es algo desprolijo. Tampoco es algo muy feo. Creo que es algo intermedio. A mí la verdad que me gusta este estilo. Aparte de la puerta granero, creo que tiene ese estilo rústico, ¿verdad? Un par de clavitos, pegamento. Y ahí quedó la puerta. La verdad que es un proyecto súper sencillo. Pero igual se lo quería mostrar. Al momento de grabar esto es 22 de diciembre. 21 de diciembre, perdón. 21 de diciembre de 2022. No sé si va a ser el último video del año o el penúltimo. Pero se lo quería compartir igual. Aunque es algo sencillo. Después de poner las tablas, le puse los clavadores que van cruzados. Que le dan el estilo tan característico de la puerta granero. Y ya estaba lista. Sinceramente le di aceite de linaza. Cera de abejas. Y eso fue todo. La verdad que es algo muy sencillo. La manera que me la dio el cliente. Yo le cobré la mano de obra y le cobré también los materiales, ¿verdad? El pegamento. Bueno, los clavos y la parte de atrás de eucaliptus. Pero la manera que me la dio el cliente. Creo que el aceite de linaza y la cera le dejaron un lindo color natural. Y con el lijado que le di, que no fue un lijado tan intenso. Creo que la puerta asemeja a cera antigua. Más con todas las marcas de los clavos de las maderas. Creo que tiene un look bastante antiguo. Después que le di el aceite de linaza. Dejé un par de horas. Y con un trapo saqué el excedente. Después que se haya sobrido bastante. Y después le di cera de abejas. De la parte de adelante. Todo lo que espinotea tiene cera de abejas. La parte de atrás solo tiene aceite. Así se ve el lado trasero de la puerta. Como pueden ver. Completamente liso. No hay marca de agujeros de tornillos. Ni de clavos. Ni absolutamente nada. Simplemente el panel liso. Y se ven también los costados de la chapa que le puse. En el canto para tapar los bordes. Esto le suma 5 milímetros más por lado. Así que la puerta pasó a medir 83. Pasó a medir 84 en total. Y bueno. Ahora lo doy vuelta. De otro lado lo hice era de abejas. En la parte invisible. Ya está lista para entregar al cliente. Así la pueden instalar en su hogar. Y bueno. Ahí me ven con la cera de abejas. Con un pañito. Y poco más. El cliente la iba a colocar. Así que no hay fotos del trabajo final. Simplemente un par de fotos en el taller. Proyecto súper sencillo. Espero verlos antes de fin de año. Pero si no los veo. Les mando un fuerte abrazo. Una feliz navidad. Felices fiestas. Que pasen en familia. Que tengan mucha salud. Y que arranquen el año de 10. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.